¿Qué pasa? Todos vimos las imágenes de este hombre en un centro, durísimas para muchos, ver la crueldad con la que se asesina y también mucha de la frialdad con la que intenta también quitarse la vida. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que se atreve a quitarle la vida a la mamá de su hijo y a suicidarse también en frente de una multitud? Yo creo que hay que mirar esta óptica ahora desde el perpetrador. Muy probablemente, y dicen las estadísticas de otros institutos de medicina legal, que una persona que además de feminicidio se suicida en un tercio, casi dos tercios, tiene una enfermedad mental, generalmente depresión, abuso de sustancias y yo creo que también ahí debe estar enfocada la prevención. Yo creo que esta señora denunció muchas veces que su pareja era, pues estaba amenazándola y demás, que tenía acceso a armas y es que los que cometen feminicidio y suicidio tienen acceso a armas de fuego y pues no se prestó la atención necesaria. Entonces nosotros también como sociedad, muy en boga lo que dice la compañera aquí, también tenemos la responsabilidad de detectar oportunamente esto y de que las mujeres reconozcan las banderas rojas que ya estaban mostrando sus parejas desde un principio, porque siempre en estos casos adicionalmente ya se habían cometido actos de violencia previamente y no se le prestan la atención necesaria. ¿Cuáles son esas alertas, esas lucecitas rojas? Micromaltratos, maltrato psicológico, económico. Yo creo que una mujer en su vida de pareja cuando detecte esto ya debe generar unas alarmas y ponerse como muy al tanto de esta situación porque es muy probable que esto se venire.